Hola amigos, hoy les mostraré a grandes rasgos como usar un rodillo de equilibrio. Primero lo vamos a abrir y acomodaremos la liga de tracción. Listo, la liga conecta al rodillo de la rueda delantera para aprovechar la inercia de la rueda trasera. El último rodillo solo es de apoyo a la rueda trasera. Para este ejercicio podemos usar cualquier bicicleta de ruta, triatlón o similar. Venden llantas especiales para el rodillo pero funciona cualquier llanta de carretera. Yo pongo el rodillo al lado de una pared para subir. Me acomodo bien y me subo. En este paso debemos tener un cambio no tan duro para empezar con la inercia. Y aquí ya nos podemos soltar. Vamos a ir cambiando velocidades hasta sentirnos cómodos. Este rodillo tiene unos topes que evitan que te salgas. Son unas ruedas que si golpeas giran y te ayudan a recuperar el equilibrio. Aquí se ve de cuerpo completo como las ruedas pegan y ayudan a recuperar el equilibrio. Las ruedas pegan en la llanta por lo cual no hay daño a la bicicleta. Poco a poco podemos ir quitando una mano del manubrio. Yo soy zurdo y me cuesta aún quitar la izquierda por lo cual me ayudo de las piernas y cadera para el equilibrio. Aquí lo podemos notar. Mientras mejor cadencia tengamos es más difícil perder el equilibrio. Para una mejor experiencia en el rodillo necesitamos sensor de velocidad, un sensor de cadencia y opcional un potenciómetro. No lo puse pero yo tengo también una banda de pecho, un dispositivo Garmin GPS y un reloj al cual se vincula toda esa información. Yo llego a realizar sesiones desde 20 minutos hasta una hora, depende mucho la cadencia y ritmo. Hoy hice 20 minutos para finalizar este video, nos vemos en la próxima, saludos.